Ok chicos, ya sabemos que es un ACV, ataque cerebrovascular, y ya sabemos que hay tres escenarios clínicos, ACV isquémico, ACV hemorrágico y ACV menor, no más AIT. Toda persona que sufre un ACV, incluso si se recupera, es una persona en riesgo. Ahora hay solo tres escenarios de tratamiento y los vamos a aprender. Primero, si hago trombólicis. Segundo, si no hago trombólicis. Y tercero, si hago trombectomía mecánica, pero eso lo dejaremos para el momento final. Entonces, ¿cuál es el manejo inicial? Mi paciente tiene un ACV isquémico agudo, es un hecho y eso es real. Le hice una tomografía de cráneo y de hecho tiene un aspecto de 8, es decir, tiene dos lesiones que logro ver en la tomografía de cráneo. Recuerden esto, el aspecto ideal para tratar un paciente que está teniendo un ACV es el aspecto de 10. O sea, la tomografía de cráneo perfecta. ¿Por qué? Porque el mejor manejo que se puede dar es cuando un paciente todavía no tiene instaurada a la lesión isquémica, que es lo que vemos en la tomografía de cráneo. Entonces, ¿qué debo hacer? Uno, controlo la presión arterial. Y esto no es algo con lo que tengamos que especular. Si lo voy a trombolizar, la presión tiene que estar por debajo de 185, 110. Punto final. No hay cómo discutirlo, no hay por qué preguntar. Pueden escribir un artículo, hacer un estudio doble ciego, triple ciego, pero hoy 185, 110 por debajo. ¿Cómo lo logro? Le pongo la betalol, le pongo nicardipino o le pongo clevidipino. Normalmente en las emergencias en Colombia y seguramente en muchos lugares del mundo tenemos la betalol. Le damos bolos de 10 a 20 miligramos y lo podemos repetir dos veces. Si no funciona, ponemos una infusión. Pero no podemos pasar a trombolizar si no hemos bajado la presión arterial. Mientras estamos haciendo la infusión del trombolítico, el paciente debe estar con una presión de 180, 105 o menos. ¿Ok? Ese es el objetivo de la presión arterial. Y en el peor escenario, si no tenemos la betalol, si no tenemos nicardipino, si no tenemos cómo controlarla, podemos usar nitroprusiato, pero no podemos usar nitroglicerina. Entonces, es sencillo. La betalol y si no tengo la betalol, nitroprusiato. Dos y 0.3 a 0.5 microgramos. Controle la presión y voy a trombolizar a mi paciente. Recuerde que todo paciente que tiene un ACV isquémico y que tiene una tomografía favorable y que tiene una definición clínica de ACV isquémico pasa a trombolis. ¿Cómo se hace la trombolisis? Es muy sencillo. Tampoco tiene cabida de discusión, aunque hay cada vez más evidencia creciente. Las guías sugieren, indican que la dosis de alteplace, que es el medicamento que utilizamos, el RTPA, es de 0.9 miligramos por kilo. Esa es la dosis. 0.9 miligramos por kilo a un máximo de 90 miligramos. El 10% de la dosis lo administro en un minuto en un bolo. Directo. Un bolo directo. El restante 90% lo voy a administrar en una infusión de una hora. Y es todo lo que hay que hacer. Controlar la presión y iniciar el medicamento. Solo hay un examen que necesito tener. Uno. No tengo que esperar hemograma, no tengo que esperar las plaquetas, no tengo que esperar nada. Lo único que tengo que esperar es haber hecho una glucometría. Porque el único escenario clínico que tengo que corregir es la hipoglucemia, porque la hipoglucemia puede semejar un ACV isquémico. Y lo otro es que si mi paciente usa warfarina anticoagulante, warfarina, tengo que procesar rápidamente un INR y debe estar por debajo de 1.7. Punto final. No necesito más cosas. Ah, bueno. Después de que inicio la trombolisis, mi paciente va a pasar a una unidad de monitoreo continuo, es decir, una UCI. El paciente debe estar monitoreado permanentemente, debe tener una hoja neurológica. Si hay un deterioro de 4 puntos en el último NHS, el NHS es la escala de valoración sintomática del ACV isquémico, si mi paciente llegó con un NHS de 10 y mientras lo trombolizo pasa 15, paro la infusión y paso mi paciente, paso este paciente a tomografía de cráneo para asegurarme si ha sangrado o no. Hay que hacerle fuera de ese escenario una tomografía de cráneo a las 24 horas y mientras lo estoy trombolizando cada 15 minutos en la primera hora un NHS, después cada 2 horas por 6 horas, después a las 12 horas y después cada 24 horas, es decir, al menos una vez al día. El peor panorama que siempre nos imaginamos, la transformación hemorrágica. Recuerden que al menos el 6% de los pacientes va a tener una transformación hemorrágica y ustedes no se deben preocupar porque de ese 6% las sintomáticas son pocas y cuando hago trombolisis endovenosa en un ACV, la probabilidad de mejorar a mi paciente y que tenga mejores condiciones clínicas a 90 días es superior al 30%. Entonces es lo que nosotros llamamos beneficio contra riesgo. El beneficio supera por mucho al riesgo. La transformación hemorrágica se clasifica así. Puede ser en el primer escenario un infarto hemorrágico petequial, no produce síntomas, no empeora nada. Un infarto hemorrágico tipo 2, petequias confluentes pero no es un hematoma y luego tenemos los escenarios de transformación hemorrágica en los que hay una hemorragia parenquimatosa tipo 1 en la que hay diferentes nódulos hemorrágicos bien formados que tienden a confluir y el tipo 2 en el que definitivamente hay una hemorragia grande. Entonces esas son las clasificaciones, se llama ECAS-2, es la clasificación de la transformación hemorrágica en el ACV. No le va a pasar a todo el mundo pero si les pasa usted no se preocupe sobre todo en los primeros dos escenarios. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer en la transformación hemorrágica? Chicos, hay que medir tiempos de coagulación, hay que medir fibrinógeno y contar plaquetas. A estos pacientes lo que hay que hacer es ponerles plasma y crioprecipitados, 10 a 20 unidades de crioprecipitados si el fibrinógeno es menor de 150. Entonces lo que hay que medir es fibrinógeno, plaquetas y tiempos de coagulación. Si el fibrinógeno es menor de 150, pongo crioprecipitados, 10 a 20 unidades y esta dosis se puede repetir. Hay que hacer aféricis de plaquetas, según como el paciente tenga las plaquetas y hay que poner plasma fresco cada 12 a 24 horas. Si el paciente está recibiendo heparina, lo que usamos es protamina, un miligramo, 100 unidades, si tiene heparina en las últimas 3 horas. Y ese es el peor escenario al que nos podemos enfrentar. Si no voy a trombolizar a mi paciente y es un ACV menor, o sea una IT, si no lo voy a trombolizar también hay algo que tengo que hacer. Entonces hay un concepto que es la cascada catecolaminérgica. Aquí se los traje. Entre los muchos cambios sistémicos que induce el ACV se incluye el aumento de la presión arterial. Recuerden que tiene que haber una presión de perfusión cerebral que depende de que haya una buena presión arterial media para que la sangre llegue allí. Entonces en esa primera fase el paciente suele ponerse hipertenso y si no lo voy a trombolizar hay un concepto que es la hipertensión permisiva. Entonces a estos pacientes voy a evitarles el manejo hipertensivo a menos de que presente una sistólica de más de 220 y una diastólica de más de 120. El manejo antihipertensivo se puede iniciar con medicamentos vía oral si el paciente logra del glutirs. Recuerden que es un ACV menor o endovenoso según la situación. Hay que vigilar que haga o no injuria del miocardio porque suele suceder concomitantemente. Le hacen un electrocardiograma, le buscan el CT, el ST, el DDT, el CDC, todo lo que Raúl dijo que buscaran. Y a estos pacientes que no voy a trombolizar les puedo dar 300 miligramos de ASA. Si encajan en el concepto de un ACV menor, es decir, en lo que nosotros convencionalmente conocemos como un AIT, es decir, NIHs menores de 5, les podemos dar dosis de carga de ASA más clopidogrel, 300 miligramos y luego seguir 100 de ASA, 75 de copidogrel por 21 días y tras los 21 días dejamos solo ASA o solo clopidogrel. Lo que se recomienda es solo el clopidogrel. Todo paciente que sufre un ACV, todo paciente que sufre un ACV, sea menor, lo que normalmente le decíamos un AIT o cualquier ACV, necesita una investigación complementar básica. Si tienen menos de 50 años, a todos estos pacientes les hacemos tomografía y angiotomografía de cráneo y cuello. Si no contamos con esto, las podemos hacer tomografía de cráneo simple y Doppler cariotidio. Pruebas de función renal, un perfil metabólico que incluye TSH, hemoglobina glicada, perfil lipídico, vitamina B12, BDRL, BSG, PCR. Hay que hacerle ecocardiograma transesofágico al menor de 50 años y aquí está la diferencia. Al mayor de 50 años, transtorácico. A todos se les hace Holter, pero al menor de 50 años, además de eso, le hacemos un perfil inmune básico que incluye el perfil para SAF, beta 2 glicoproteína, IgG, IgM, cardiolipinas, IgG, IgM, antiguagulante lúpico y ANAS. Y según estos resultados, miramos hacia dónde progresamos. Entonces hay un escenario para el menor de 50 años que es hacer el ecotransesofágico y adicionar el perfil de autoinmunidad y al mayor de 50 años, el ecotranstorácico sin perfil de autoinmunidad, exceptuando el escenario clínico particular.